Dale like and share, en este caso estamos hablando de las bromas geniales que están haciendo ahora en los elevadores y en este caso que pasaría si tú cuando le das al botón del elevador para entrar al elevador te encuentras con que están matando a una persona, que harías fotos, videos, que es lo que tú harías? Vamos a ver este video genial mira como esta señora le da, mira toma 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 Gracias por ver el video.